Hemos estado hoy aquí coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Icasio desarrollando una mesa que se engloba dentro de lo que en ULEJ hemos bautizado como Proyecto Leganés Hagamos Junto Ciudad, que consisten en una serie de encuentros con los ciudadanos, con asociaciones y organizaciones para tratar diferentes temas de interés en la ciudad y hoy hemos estado haciendo una mesa de festejos donde hemos reunido asociaciones de vecinos y peñas para tratar el tema de las fiestas en Leganés qué modelo tenemos ahora, cuáles son los principales problemas que ven y hacia dónde quieren ir esas asociaciones En esta ocasión nos ha tocado una mesa sobre festejos qué tipo de fiestas queremos en nuestra ciudad, en la que queremos que sean los propios vecinos protagonistas y recuperar ese viejo sabor de antaño en el que la gente se sentía más feliz con sus fiestas estaban quizás menos burocratizadas, menos profesionalizadas, pero la gente quizás se lo pasaba mejor queremos recuperar ese espíritu, hemos estado hablando de cómo volver a traer Lega Rock, el Pepinito torneos deportivos de 24 horas y bueno, agradecemos la presencia de diferentes asociaciones de vecinos peñas, colectivos vecinales que nos han dado sus ideas y sus sugerencias para mejorar por supuesto desde Unupo Leganel vamos a tomar buena nota para incluirlo en nuestro programa electoral como crítica nos han hecho llegar que parece lamentable que no haya celebrado ninguna comisión de festejos ni ningún consejo sectorial al respecto para por ejemplo celebrar o organizar estas fiestas la propia asociación de vecinos de San Icasio nos ha comentado que no ha habido ninguna reunión ni formal ni informal con la Junta de Distrito, con el presidente de la Junta ni con el concejal de festejos para esta materia, lo cual nos parece triste y demuestra la poca interés por la participación real que tienen desde el gobierno municipal y la fiesta, la primera valoración que podemos hacer de las mismas es que deseamos que transcurran con normalidad, que no haya incidentes, que se vivan con tranquilidad, son todos bienvenidos a la caseta de Unión por Leganés, a mi espalda pueden también comprobar que se pueden hacer un fotocall recordando a nuestra añorada piscina Solagua y como no la vamos a tener al menos que se puedan hacer una foto con su recuerdo, con estos actuales gobernantes no vamos a tener la piscina Solagua, pero confiemos que haya otros, entre los cuales me incluyo que la podamos sacar, aprovecho para felicitaros a todos, animaros a lo que paséis muy bien que paséis un rato por el recinto ferial, las actividades que realizan las diferentes peñas y colectivos y bueno, un grito unánime, más en estos tiempos, viva San Icasio, viva Leganés y viva España ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!